El acto consistió en tres premios que ya se venían en las bases y también hemos querido hacer tres menciones a diferentes fotos. En una de ellas es una foto en la que un grupo de amigos y amigas están celebrando la Navidad y nos parecía buena idea hacer una mención. Otra foto es una joven con su perro y es de las más jóvenes que participan en este concurso de surfi y también creo que era interesante que el jurado decidió que se le hiciera también una mención y otro grupo que son el grupo de los chavales de la asociación de secretarios gitano que por primera vez también participan en una actividad que se organiza desde la Ley de Juventud y la verdad es que también era interesante hacerle esta mención para así motivarla a seguir participando en estas actividades y como veis han sido tres mujeres las que han sido las ganadoras de este concurso de surfi, el surfi más divertido, el surfi más navideño y el surfi más artístico y la verdad es que agradecidas a todos los jóvenes que han participado, un total de unos 35 jóvenes han participado en esta actividad y nada, seguir animando a la gente que participen en estas actividades que desde el área siempre estamos proporcionando. Gracias. 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 Gracias.